¿Qué más le pueden hacer al FIFA 14? ¿Qué le cambiaron? ¿Qué va a haber? ¿Qué van a encontrar todos los aficionados a EA Sports? Bueno, muchísimas cosas. El cambio es impresionante. Apenas uno juegue lo siente inmediatamente. La pieza fundamental en términos de jugabilidad es cambiar el movimiento de los jugadores. Lo que pudimos hacer ahora es que los jugadores cambien de dirección nada más que cuando tienen un pie apoyado sobre la tierra, que es como los atletas se mueven en la vida real. Messi es rapidísimo como acelera, Puyol no es tan rápido, o sea, podemos tener mejor personalidad de los jugadores. También lo que hicimos es lo que llamamos la combinación de pure shot con real ball physics. Si nos fijamos en FIFA 13, la pelota por ahí no doblaba tanto como se ve en la vida real. Reescribimos lo que es la física del balón y ahora se pueden obtener esos tiros libres como de Cristiano Ronaldo que se instaguea el balón. Y el balón viene así, a la mera hora dobla. Es una inteligencia que ya tiene el balón ahora. Es una simulación de cómo los balones se mueven en la vida real. Lo que hicimos también cuando uno dispara al arco, los jugadores se acercan teniendo los pasos correspondientes, el ángulo correspondiente al balón, muchas más animaciones. Entonces cada disparo al arco se siente distinto, se siente espectacular. Una nueva mecánica del juego que llamamos proteger el balón. Proteger el balón vemos día a día en el fútbol, cómo los jugadores usan el cuerpo para proteger el balón del defensor. Entonces ahora, jugando FIFA, una mecánica muy simple que uno lo puede hacer moviéndose a cualquier velocidad, cualquier dirección. ¿Y qué permite esto? Permite que uno tenga control del tiempo del juego. ¿Cómo cambió ahí el sistema para la ayuda a defender en el momento que te atacan? Uno es que la defensa es ahora marca más ajustada. La otra cosa que hicimos es algo que llamamos Dynamic Defensive Pressure. Uno cuando está jugando online y el oponente empieza a pasar el balón en la defensa y no tiene oportunidad de recuperarla. Exacto. Bueno, ahora la inteligencia artificial va a reconocer esas situaciones y los jugadores de tu equipo van a ejercer más presión sobre los otros jugadores para que uno tenga más oportunidad de recuperar el balón. Muchísimas gracias por venir y espero que disfruten de FIFA 14. No, no te vas a escapar, vamos a jugar. Ándale, compadre, vente para acá.